Buenas tardes, agradeceros la presencia, la invitación que desde el club ha hecho, pero me propuso hacer una despedida y había varios formatos, podíamos hacerlo por comunicado, por escrito o presencial y la verdad que viendo los dos años y pico o más de dos años que llevamos compartiendo proyectos, pues me apetecía hacerlo personalmente, igual que vine a marcharme, siempre a nivel personal, son más sinceras, nos vemos las caras también y nos podemos despedir personalmente y nos apartamos un poco de la frialdad que puede tener un escrito o un comunicado. He traído un escrito primero, una carta de despedida que quería compartir con vosotros, es un poco el sentir que tengo ahora mismo y en general de los dos años, espero no tener que cortar de vez en cuando por las emociones, pero bueno, vamos a intentarlo desde la tranquilidad y si pasa, bueno, que me entienda un poco. Son dos años muy intensos de muchas emociones, de muchas situaciones que hemos compartido y quiero hacerlo sin perder el orden, sin que se me escape nada. Bueno, empezando desde que en septiembre de 2020 comenzaba esta andadura que se detiene hoy, fue un verano de pandemia aquella, en un contexto nuevo para el fútbol, lleno de numerosas restricciones sociales y lo hacía con la ilusión de ayudar al crecimiento del jerecismo. Lo más ilusionante era hacerlo con mucha gente, con mucha de nuestra gente, ¿no? De aquellos antiguos amigos, conocidos o incluso familiares, aquellos con los que habíamos vivido tantos momentos azulinos desde niño, ya fuese como aficionado o incluso como jugador de cantera, desde Domé hasta Chapín. En aquel momento era como un sueño por cumplir para mí y por supuesto para mi familia, que les hacía feliz verme entrenando en el club de mi ciudad, a mis hijas, Claudia y Lola, a mi pareja Libertad, que está aquí hoy con nosotros y ha querido acompañarnos a mis padres, a mis hermanos, evidentemente, mis tíos, mis primos, mis sobrinos y bueno, especialmente mi tío Pedro, que desde el cielo también en los últimos meses nos ha seguido la trayectoria del equipo y que no fallaba nunca. Y todos, bueno, todos al final pues se unieron al proyecto y todos eran deseando llegar el domingo, cada domingo para ver el jerec, ¿no? Para venir a ver el jerec o para seguirlo desde donde fuéramos, ¿no? Y nada, hoy 25 meses después, desde aquel primer día, pues la verdad que siento que ese sueño se cumplió. Y así lo siento y así lo quiero transmitir. También quiero cerrar esta etapa con los mejores momentos para recuerdo, que sean momentos bonitos, ¿no? Que hay muchos, hay muchos buenos momentos que compartimos y quiero, bueno, recordar algunos para irnos con ellos, ¿no? Desde la revancha del Pedro Garrido, la increíble remontada y campeonato de las cabezas de San Juan, desde la victoria contra la pandemia en Lucena, desde el ansiado ascenso en Puente Genil, la noche de Copa ante el Leganés, la confirmación del sueño de mensajero o la épica última del Palmar, entre otros. Y lo mejor de todo esto, bueno, pues que siempre lo hicimos bien acompañado, ¿no? De los más importantes por los nuestros, la afición. Por ello, quiero también mencionar a todos los que compartieron conmigo este intenso camino. Llegué sin duda por la confianza y petición de nuestros socios y siento que me marcho con la misma confianza o más de la mayoría de ellos. Gracias por apostar por mí, por los míos, que algunos de ellos o muchos están aquí, y por la cantidad de mensajes de apoyo de estos días. Agradecer de manera destacada a cada uno de mis jugadores y agradecerle que han venido la mayoría hoy. Otros me han escrito que no podían porque a seres personales y agradecerle a cada uno de ellos, a los que dirigían estas tres temporadas, a los que están hoy en esta y lo del pasado, porque lo dieron todo y cumplieron con creces los objetivos marcados por el club. Aguantaron como jabato las críticas en los malos momentos y supieron convertirlas en halago con su entrega y su fútbol. Evidentemente, sin ellos y sin el balón, nuestro club no tendría sentido. Mención especial a mi cuerpo técnico, que también está aquí hoy en su totalidad, pero también a cada uno de los que pasaron por ese vestuario en el que tantas reflexiones, análisis y decisiones compartimos o discutimos en todo este tiempo. Fue un gusto trabajar en equipo con vosotros, lo sabéis, y lo hemos pasado también muy bien, muy buenos momentos. Y aunque todos sabemos que sin nuestro José Granado hubiese sido más difícil, sin duda. Y hoy se agrade menos, no hay que decirlo. A las directivas, ambas con sus directivos, por su implicación altruista por el club, con sus presidentes a la cabeza, con don Rafael Coca y, por supuesto, con don Ignacio de la Calle, dos personas de bien, y evidentemente a los trabajadores, técnicos de cantera, colaboradores del club, todo este tiempo, evidentemente, dio para tratar con muchos, con casi todos. A David, a Juan Carlos, a Hermi, a Pedrosa, a Álvaro Richarte, Benítez, etc. Son muchos los que están sumando y están muchas veces a la sombra, y no se les ve. También darle las gracias. A todos los medios de comunicación, que algunos están aquí hoy, por los que siempre me sentí respetado y espero que haya sido recíproco. Y, por último, a cada una de las peñas hercitas, por todo el cariño que me han profesado, y en especial al Colectivo Sur, por compartir proyectos conjuntos, respetando nuestra dirección de equipo. Y, la verdad, que me llevo una grata sorpresa y amistad desde ahí dentro. Y, para mí, merecen mi aplauso. Sin más, me despido orgulloso de lo vivido, satisfecho de lo logrado con nuestro club, ilusionado con seguir viéndolo crecer ahora desde fuera, y confiado de que muchos más de los jugadores de nuestra cantera seguirán mostrando su fútbol en Chapín. Sin más, pues nada, forza Jerez, somos uno, y seguimos creciendo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.